¿No tiene una esposa? No. ¿Y la tuvo? No. ¿La desea? No. ¿No le hace falta una mujer? ¿Para qué? Llevarse un hombre y darle hijos, hacerle compañía. ¿Y pedirme que deje el juego? ¿Y la bebida, que busque empleo? ¿Y escuchar sus lamentos todo el día? No, gracias. Es una vida solitaria. Una gran vida.